¿Cuál es el resultado de seguir tomando conciencia y seguir sumando a muchas mujeres y hombres de este flagelo que estamos viviendo con esta campaña de Ni Una Menos, que no siga existiendo este tipo de femicidio ni maltrato de ningún tipo, ni psicológico, ni físico, ni verbal, en ningún ámbito, ni laboral, ni familiar, ni en la calle, en ningún ámbito. Y por otro lado, seguir peleando para que se pueda concretar aquí en el sur, sabiendo que tenemos código distinto, la comisaría de la mujer. Es un reclamo que se viene haciendo, que a causa de muchas mujeres que han padecido este tipo de maltrato, surgió la idea de ellas de crear esta comisaría de la mujer. Es decir, un ámbito, un lugar donde se pueda la mujer poder sentirse dentro de todo contenida al momento de hacer una denuncia. Habiendo ya un presupuesto a lo largo de todo este año y teniendo la emergencia que se pidió en seguridad y que en uno de los ítems se especificó que dentro de San Rafael se pedía la creación de la comisaría, todavía estamos esperando. Todavía no hay ningún lugar alquilado por parte del Ministerio de Seguridad para que podamos contar con esta comisaría y lamentablemente las denuncias siguen existiendo. Muchas mujeres se acercan al área de la mujer del municipio con este flagelo, padeciendo este maltrato y esperamos que se concrete el ámbito provincial, el tema de lo que estamos peleando y acá hoy estamos reunidas muchas mujeres del municipio con el tema de la comisaría de la mujer. Nos pidieron distintos lugares donde pudimos acercarle posibles casas a ser alquiladas de acuerdo a las condiciones que el Ministerio nos pedía, que estuvieran cerca del hospital público, que estuvieran cerca de tribunales. ¿Por qué? Porque hoy cuando una mujer llega con este tipo de violencia o violentada, a veces en muchos casos viene con niños, sale sin ningún tipo de pertenencia, desprotegida y bueno, la verdad que es todo un ámbito que se buscaba cercano a estos espacios. Se le dio cinco posibles casas a alquilar, tienen que ser casas amplias, con varias habitaciones, ¿por qué? Porque trabajan en forma, interactuando en distintas áreas y bueno, nunca se pusieron en contacto, llegamos ya, estamos terminando octubre y todavía no está alquilado, el presupuesto ya está terminado y no nos han dado ningún tipo de respuesta.